... Mira esa corriendo con la... Mira, lo va a hacer la pica, lo va a hacer la venda Venga, venga, venga ¡Venga, venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga!, ¡Venga! Yo lo quiero trazar, pero no lo dejan Papi, tú eres celoso ¡Mira, mira lo que el otro! Miren, deja! Dejalo, deja ese loco Ven, ven, ven entonces me dejo por allá papá golo Tiffany 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 no mira eso so cute mama el golo secas ay se dio ahhh 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 ¡Gracias!